No hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es una etapa de la vida normal. Miedo le tiene el que sabe que está haciendo las cosas mal. Pero el que está haciendo las cosas bien, no le teme la muerte, porque tiene vida eterna. No hay que tenerle miedo a la muerte, es una etapa de la vida normal. Y aunque sabemos que algún día nos va a tocar, muchos la muerte no la pueden asimilar. No hay que tenerle miedo a la muerte, es una etapa de la vida normal. Y aunque sabemos que algún día nos va a tocar, muchos la muerte no la pueden asimilar. Es imposible que algún día nos encuentren cara a cara. Le llega tanto a los buenos como a las personas malas Es impredecible, no se ve la muerte invisible En la sombra de la vida van tomados de la mano Muere el niño, muere el joven, muere el adulto y muere el anciano Si hay algo que es seguro en esta vida es la muerte La muerte, estar vivo es solo cosa de suerte Si hay algo que es seguro en esta vida es la muerte Si hay algo que es seguro en esta vida es la muerte La muerte, lo más seguro que hay Si hay algo que es seguro en esta vida es la muerte Asegúrate, hacen las cosas bien Si hay algo que es seguro en esta vida es la muerte Hay que tenerle miedo a la muerte Es una etapa de la vida normal Y aunque sabemos que algún día nos va a tocar Muchos la muerte no la pueden asimilar No hay que tenerle miedo a la muerte Es una etapa de la vida normal Y aunque sabemos que algún día nos va a tocar Muchos la muerte no la pueden asimilar No quiero asustarte, solamente quiero recordarte Que hay tanta muerte a diario y tantas armas perdidas Tantas personas que mueren por culpa de balas perdidas La calle está que quema y muchos muertos No es un mito lo que dicen de que el diablo anda suelto Estás entre nosotros esperando a que caiga Cógelo suave y con calma que viene buscando tu alma Viene buscando tu alma Está fácil decir que hay vida después de la muerte Pero no ha regresado nadie Que lo contrario me demuestre mucho Son como santo toma hay que ver para creer Pero tú escoges, hay dos caminos Tú decides tu destino Si escoges el camino ancho o escoges el camino fino Hay camino ancho Donde bajan avalanchas de armas hacia el abismo Y el camino fino Donde pocos son los que verán la luz al final del túnel Si hay algo que seguro en esta vida es la muerte Si hay algo que seguro en esta vida es la muerte Si hay algo que seguro en esta vida es la muerte Si hay algo que seguro en esta vida es la muerte Dímelo Urgo Hay que tenerle miedo a la muerte Es una etapa de la vida normal Y aunque sabemos que algún día nos va a tocar Muchos la muerte no la pueden asimilar No hay que tenerle miedo a la muerte Es una etapa de la vida normal Y aunque sabemos que algún día nos va a tocar Muchos la muerte no la pueden asimilar Solamente le tiene miedo a la muerte El que sabe que está haciendo las cosas mal Solo tú decides tu destino Y decides el camino Que quieres escoger El camino del bien o el camino del mal Somos dueños de nuestro acta Por eso tenemos libre al verdrillo Para decidir lo que queremos hacer Pero escoge bien No vaya a ser el que después te puedas lamentar Mara Y que quede claro Que no pertenezco a ninguna religión Solamente canto Lo que veo y lo que me sale Del corazón Lo que yo sé que está bien y lo que está mal Dímelo low Low Lá Déjame que la pista termine ahí mom Mara bien Más Jefe Ow Más 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 winds Más